Águila, águila, enséñame a volar con tus alas de luz por todo el universo. Muéstrame el camino, guía mi corazón. Águila, águila, enséñame a volar con tus alas de luz por todo el universo. Muéstrame el camino, guía mi corazón. Águila, águila, enséñame a volar con tus alas de luz por todo el universo. Muéstrame el camino, guía mi corazón. Condor, condor, enséñame a volar con tus alas de luz por todo el universo. Muéstrame el camino, guía mi corazón. Águila, águila, enséñame a volar con tus alas de luz por todo el universo. Muéstrame el camino, guía mi corazón.